Mucha tristeza y como voy a decir, muy dolido. Uno va para una jornada de fútbol y se termina en esta situación de que te tenés que estar esquivando de una piedra para salvarte la vida. Literalmente fueron cascoteados durante todo el partido y después también. Sí, sí, durante ya la reserva, el que conoce la cancha del Cádiz siempre atrás del arco se ubica la gente de ellos y había fácil entre 30 y 40 minutos arriba del tapial de la cual nunca se bajaron y los árbitros tampoco lo hicieron bajar. Ya en primera, si bien el árbitro de primera los trató de hacer bajar pero siguieron ahí arriba o bajaban dos minutos y se volvían. Y después ya empezaron con los piedrazos. En el segundo gol que hacemos, de casualidad no le pegaron a uno de los chicos en el festejo porque eran constantes las piedras, le tiraron al arquero todo el segundo tiempo. La verdad, lamentable, lamentable el partido de ayer. ¿No había personal policial? ¿No había? La verdad, no había. Te puedo decir que vi dos patrulleros a la entrada que después se fueron y después durante el partido no había. Se llamó a la policía, a la gente del Cádiz y nunca aparecieron. Y después, todo lo que pasó después del partido, en donde nos esperaron afuera, ya no había nadie, digamos, estábamos saliendo nosotros. Le pegaron a unos chicos que estaban saliendo, rompieron autos, salieron en la foto que vos tenés, chicos lastimados, la verdad. Todavía no caemos con lo sucedido. Es la primera vez que estamos en Liga, nos pasa una cosa así. ¿El árbitro en ningún momento atinó a querer parar el partido? Sí, lo paró, lo paró cuando empezaron a tirar los pedazos, habló con la gente de ellos para ver si se calmaban. Se calmaron un rato, pero después siguieron del otro lado tirándole al arquero. Pero lamentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!